hola muy buenas compañeros del metal bienvenidos una vez más al canal esta vez vamos a hablar de minerva minerva viene el día 22 hasta el día 24 de mayo vale y viene a el fuerte atlas vale vamos a tener un par de días para hacernos con esos maravillosos objetos que nos trae nuestra querida vendedora itinerante minerva ahora sin más dilación vamos al lío a ver qué es lo que nos trae en primer lugar nos traería el plano de la granada flotador lanza llamas vale yo no la recomiendo sinceramente no la recomiendo y sale por 113 lingotes vale si la queréis probar y os sobra oro pues perfecto pero no es muy recomendable la granadita vale así que vamos al siguiente de los artículos el siguiente de los artículos sería la armadura de reconocimiento de la hermandad del acero vale tendría un costo bastante elevado y sería aproximadamente de aproximadamente no concretamente las extremidades saldrían 4000 lingotes o sea brazos y piernas el torso 1500 el casco 2000 sería un total de 7500 lingotes pero hay una cosa muy 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 importante y es que esta armadura se consigue como recompensa al terminar las del yops vale hay probabilidades que nos toque yo no me gastaría el oro en ella a no ser que te falten un par de planos y te un poco hasta las narices de grinde arlo vale y que no te salen pues sí que me gastaría a lo mejor en algún par de yo que sé las piernas y el torso vale por ejemplo o alguna sola parte que si te faltan los brazos en fin esa es la única cosa mediante la cual yo gastaría el oro en esta armadura la armadura es muy buena es bastante buena vale está a la par de la del servicio secreto son es de las mejores armaduras en el juego vale pero en su precio es muy caro y recuerda que el casco no hace falta vale el casco no es obligatorio de hecho no tiene ninguna función las cartas legendarias van a tener su efecto con cinco piezas vale que serían dos piernas dos brazos y el pecho vale vamos al siguiente de los artículos atención porque esta vez mi nervita nos trae la shot gun gauss o sea la escopeta gauss que tiene un daño muy muy fuerte y el plano serían trescientos setenta y cinco lingotes mi consejo es que os hagáis con ella es de las mejores escopetas por no decir la mejor del juego vale obviamente está el ninguneador que hoy en día es muy poderoso pero esta escopeta es muy muy buena recuerden que no se arrepentirán de haberla comprado a mí yo jugué muchísimo tiempo con esta escopeta en el juego vale y aparte de eso trae los siguientes planos vale nos traería mods para la dicha o sea para la escopeta gauss para dicha escopeta serían los siguientes armazón endurecido que no es el más recomendable el más recomendable obviamente es el de primera pero el endurecido de los que no son de primera para mí bajo mi opinión es el mejor vale cargador ampliado que lo vas a necesitar y el cañón extendido también lo vas a necesitar con lo cual estaríamos hablando de un precio de 75 lingotes el ampliado el cargador el cañón largo serían 113 lingotes y el armazón endurecido 150 yo completaría todos los mods de esta arma dado que esta arma así o sea no se puede desguazar para aprender módulos porque es un arma que te va a salir legendaria si o si vale para craftearla te va a pedir módulos legendarios no se puede desguazar con lo cual vas a tener que comprar por lingotes todos los módulos vale yo sinceramente los compraría todos incluyendo la mira que me le va a dar más precisión en bats dado que esta escopeta brilla realmente utilizando la en bats no significa que no se puede utilizar fuera de bats pero realmente donde mejor funciona es en bats vale ha sufrido a lo largo del juego distintos nerfeos distintos busteos pero aún así la escopeta gauss sigue siendo muy buena opción si te gusta ir con escopetas vale los dejo ahora con los miembros del canal bueno chicos ahora estaríamos con los miembros paladines del canal estaremos hablando de dante otoniel el x pro perros el tío ed javi 98 y luis león gracias y no sólo a los miembros sino a todos por ese apoyo tan maravilloso que me brindáis por favor chicos no olvidéis si queréis más contenido falado 76 suscribiros al canal darle al botón de me gusta y nos vemos por el yermo adiós